Mamá, pues fíjese que el vestido que usted me compró me quedó tan bonito. Mañana me lo voy a poner a pedir a la fiesta. ¿Y te gustó, hija? Ay, sí, me encantó. Ay, es que eso me alegro que estés tan bien. Y ayer que salí, vi unos vestidos y sí me gustaron, pero no me alcanzó el dinero. No pude comprar uno, no sé si... Ay, no, ¿por qué no me habías dicho hasta ahora me está diciendo? Sí, pero ahora quiero salir otra vez. Ajá. Ay, no, sí molesta. ¿Por qué no hay que madrugarse? Ese es el oficio, ve, no cae a la hora que uno está descansando. Y vos, me hay que ayudarme. Para eso está vos, para que llegas del oficio. Ella no tiene que... Además, ella se mantiene cansada. Mire, mami, y la ropa... No, me la he lavado. ¿Qué? Un vestido ahora me lo quería poner. Y todavía tengo sus cosas en ropa. La ropa, la... Para eso está vos, para que lo haga vos. Es que, es que ya he dicho, ¿verdad? Ella con sus estudios no le queda tiempo de nada. Pero yo también me atraso. Y eso no importa. Pero pues es que levantan de las 4 de la mañana para hacer todo temprano. Esta es hora de estar haciendo almuerzo, ¿no? Barriendo. La ropa de ella, ahí está sucia. Sí, mira, mami, y yo tengo que salir y comida no hay. Y yo como ir sin comer. ¿Quiere decir que ni siquiera desayuno? ¿Te ha dado? No, me ha dado desayuno. Mire, ya me quiero hacer. Mi teléfono se me arruinó. Y yo quiero que me compre otro. ¿Cómo voy a estar comprando más teléfonos? Ese teléfono hace poco lo he comprado, ¿ves? No, mami, ya tengo tiempo de andar en el mismo teléfono. Mientras que la cliente ha cambiado 3 veces ya teléfono. ¿Y qué tienes? Hice tu teléfono hace 3 años. Está súper bueno. ¿Pero qué es eso? A él se le ha armado. Sí. También, ya no me enciende. Ese teléfono está bueno. Lo que pasa es que estrenar, estrenar seguido. Nada de eso. A ella le gusta estrenar todos los días. Me lo va a comprar. No, yo no tengo dinero para el teléfono. Además, si quieres tener teléfono seguido, estrenar seguido, ¿ves? Buscarte un trabajo, ¿ves? Ahí vas a comprar lo que vos querés, ropa, lo que querás. Pero yo no voy a estar comprando teléfonos para que lo estrenando seguidito, ¿ves? Sí, tiene toda la razón. Mami, entonces yo voy a salir. Ah, pues. Voy a sacar unas cosas al cuarto y me voy a ir. Vaya. Y le voy a agarrar la tarjeta para comprar los vestidos que le dije. Ah, mami, ahí he visto un vestido rojo que te va a quedar chulado. Ay, mami, sí. Ahí lo voy a comprar. Yo lo quiero mucho. Ay, yo también. Cuídate, mami. Con mucho cuidado. Sí, mami. Voy a sacar las cosas. Sí, mami. Bueno, y vos no me pensás lavar esto. ¿Vos qué crees que yo lo voy a lavar? Vos ya ni tu ropa querés lavar. Por eso estás vos, para querer laver. Y mi mami nada te dice a vos. Te dije, me la lavas. Es lo tío de tener esos vestidos ahí sucios. ¿Cómo que no sabes que me gusta? Me tengo toda mi ropa limpia. Pero ahorita te la voy a lavar en la tarde porque ahorita tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo que en la tarde? Ahorita me la vas a lavar. ¿En la tarde te la voy a lavar? No, nada que en la tarde, ahorita. Porque los quiero para mañana. Ahorita te los voy a lavar. Vete, apurás así, mira, niña. ¿Y mira? Recogelos, por favor. Rápido. Si quieres, vamos a comer un helado o algo. No sé si usted quiere. Sí, mi amor, podemos pasar ya cuando vayamos. Ajá, va. Pero una pregunta. No sé por qué hasta aquí este pujado. Ay, como te dije, o sea, mi mami y mi hermana salieron. Entonces, si te decía que nos viéramos por el otro lado, nos podía ver a alguien y le podría decir a ella. Sí, entonces no quiero que me llegue a regañar. Es cierto, tiene razón. Sí, mi mamá. Ay, ya veo cómo va a regresar mi hermana, presumiéndome las cosas que le fue a comprar. ¿Y por qué son así como usted? Ay, no sé, amor, vieras que ahora le dije que se me arruinó el celular. Ajá. Y por eso yo no te pude llamar, porque se me arruinó. Entonces, y me dijo que si quería comprarlo, que trabajara. ¿Qué? Que trabajara y a mi hermana ahorita sí la llevó, se fueron de compras, le anda comprando sus vestidos, sus cosas y todo. Entonces, ¿y usted dónde está, pues, entonces, en ese sentido? Hombre, es que ella tiene mucha preferencia para mi hermana. Yo muchas veces te he contado a vos cómo pasa ahí en la casa. Yo soy la que anda vuelta y vuelta haciendo todo el oficio. A mi hermana es la que recibe todo, que todo le compra a ella. Sí, usted hace todo ahí. Sí, mi amor. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no lo puede hacer ella también? Imagínate, le pido permiso para salir, no me deja. Entonces, me toca salir de escondidas cuando ella sale, venir a verte a vos de escondida. Es que, o sea, es algo injusto. La verdad, es algo injusto. No tendría que ser así, tendría que ser igual con las dos. No sé por qué hace eso. No entiendo. La prefiere muchísimo a ella y a mí es la que más me maltrata y todo. Yo la verdad... Porque póngale, o sea... Como que no es una hija suya, como que fuera una sirvienta. No tendría que ser así. O sea, usted hace todo y ella allí feliz, solo, sentada, está allí, no haciendo nada. Sí, mi amor. No tiene que ser así. Es que ya, yo la verdad ya no aguanto. Ya no soporto estar ahí en la casa. Bueno, yo... ¿Se acuerda que le comenté? Le comenté que... Y pues no sé si lo ha pensado. O sea, la propuesta que le hice, de que nos acompañaron. Bien, mi amor. Claro que sí, la verdad. Bueno, mire. Yo, en ese sentido, si nosotros los acompañáramos, o sea, su vida cambiaría de una manera, pero súper, 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 súper diferente. Porque yo la trataría como una princesa. No andaría allí como que sirvienta, barriendo, trapeando, limpiando cosas. O sea, usted tendría, o sea, un teléfono, pero un buen teléfono, porque lo haría. Lo haría, usted sabe. Sí, mi amor, yo lo sé. Usted sabe que la consiento mucho. Y, este, o sea, su vida cambiaría. No sé usted si lo ha pensado. Bueno, por el modo de su mamá, porque su mamá, usted sabe que tiene un modo bastante... Sí, mi amor, o sea, bueno, a mí me llena mucho de alegría pensar que vamos a vivir juntos, porque, porque la verdad es que sí, mi amor, ya me decidí. ¿Entonces qué? Y sí quiero que vivamos juntos. ¿Entonces? Pero, o sea, sí, y por una parte me siento mal, porque dejar a mi mamá sola, a mi hermana, y yo sé que ella sola viviendo en la casa, papá. Pero así como la tratan, porque se siente mal. No debería sentirse mal. Es que yo a pesar de todo las quiero. Sí, yo sé que la quiere, pero, o sea, no quiere salir de esa, o sea, de ese fastidio, no quiere salir. Bien, porque ya no, ya no soporto tampoco estar viviendo así. Bueno, entonces, mi amor, ¿qué, o sea, por qué lo piensa tanto? Pues sí, mi amor, pero ya, hoy sí ya me decidí. Pero, o sea, otra pregunta, que cómo le va a hacer para sacar las cosas de su casa, o sea, con su mamá allí. Pues, no te preocupes por eso, amor, yo ya veré cómo le hago ahí. Bueno, ya no te preocupes. Bueno, entonces, este, vamos a, vamos a, vamos a. Vaya, amor, vamos y regresemos rápido. No voy a decir que llegue, llegue mi mamá a la casa. Sí, vamos. No voy a, vamos a, vamos a. Todavía lavando ese montón de trastes Por levantarme tarde, todavía no te acuerdas Sí, mire, como ando mi uña Bueno, pero es que las cosas hay que hacerlas Hay que ir a la tienda, hay que hacer almuerzo Hay que hacer limpias, hay que ir a lavar ropa Y todavía lavando trastes Mamá, pero yo no puedo Yo no puedo ¿Por qué no va a poder? Es que parece que no estás entretando Ay, mamá, mire, por su culpa se fue mi hermana Pues no me estés ahogando Se me apurras del oficio y ya Porque yo estoy pobre también No hace falta mi hermana Por aquí, agarra ¡Pum!